¡Hola a todos! Yo soy Adela La del Violín y vamos a ver el tema principal de la serie de Disney Gravity Falls y como siempre vamos a ver qué cuerdas y qué notas vamos a usar y luego cómo suena, así que ¡vamos al lío! En esta canción usaremos dos cuerdas, la cuerda de R que es el color azul y la cuerda de A que es el color rojo Empezaremos por la cuerda de RE y usaremos primer dedo para hacer MI, segundo dedo para hacer FA sostenido y tercer dedo para hacer SOL En la cuerda de LA usaremos primer dedo que SI, colocaremos el segundo dedo junto al primero para hacer DO natural, tercer dedo RE y lo subiremos un poquito para hacer RE sostenido. ¡Vamos a ver cómo suena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!